Compromiso. Cabeza por la parte de afuera. De Gaciguara la desplaza en el tercero. Viene avanzando Urcazmara. Afuera la llevo a Blanca. La corchalata viene avanzando en la parte interior. Monedita de Oro. 22-4. El primer cuarto de milla sigue la lucha. De Gaciguara. Urcazmara afuera. La corchalata. Cuando entran en la recta final. En la parte de afuera la corchalata va dominando la carrera. Urcazmara queda segundo en el tercero. De Gaciguara. Ando faltando ciento. Adelante la corchalata. Urcazmara trata de buscarla. Por la parte interior. Legaciguara. En la parte interior. Urcazmara va dominando la corchalata. Adelante está Urcazmara. Mantiene cuerpo y medio. Logra victoria Urcazmara. Segundo siempre la corchalata. Legaciguara llega en el tercero. Después llega el emprano Mauri Perlamanía. En el último lugar llega Harley Quinn. Gore. No. 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 Gracias.